¿Está Estela de Carlotto? Ah, mirá qué importante. Hola Estela, ¿cómo está? Reinaldo 7K se la saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, en mi casa, con mi vejez arrastrando, pero bien. Con su vejez y con su sabiduría, y en los momentos de gran confusión, a mí siempre me interesa escucharla. Si le parece, mire, recién estaba repasando un poco lo que había pasado con Fernando Alvareda, que usted sabe, pertenece a la agrupación Hijos, y ahora fue detenido por el asesinato de su madre, después de haber dicho que esto no era así. De hecho, nosotros lo entrevistamos el lunes pasado, muy preocupados por lo que había pasado, ¿no? No sé si quiere sumar alguna reflexión a esto. No, no, nada. Solamente lo que van investigando, los que corresponde que lo hagan, y hasta ahora todo lo que sale, yo me voy enterando, pero no emito ningún comentario, porque no puedo hablar por hablar, y eso es dedicado, ¿no? Así que hay que dejar que la justicia continúe investigando quién fue que mató a esta señora, y si habrá que condenarse, condena, y si no, se busca a los que lo hicieron. Ahí ayer pasaba, ¿no? Usted sabe cómo son las redes sociales. Ayer muchos decían, bueno, ¿vieron esto? Lo usaban en desmedro de la lucha de hijos y de los derechos humanos. Bueno, la gente aprovecha a la mala gente para denigrar cualquier cosa. Cae una mosca y dicen que cayó porque alguien le echó flicks, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy delicado, y entonces tenemos que escuchar lo que dicen, tener una lógica interpretación de lo que se está viviendo, y no alterar con cosas, me parece, porque eso es malo. Eso trae confusión, eso trae miedos, eso trae revanchas. Entonces, yo digo, estamos en un momento muy especial, hay que ver qué pasa con muchas cosas que sí son necesarias de levantar, como es el respeto a los derechos humanos y a la integridad de las personas, sobre todo la libertad de un país que tiene democracia. Entonces, pero después, lo demás, a veces son cosas inventadas justo para confundir y después seguir con una lenga-lenga que no vale la pena. Y en relación a todo lo que está surgiendo de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género... También, ese es otro tema. Bueno, eso que lo arreglen. Yo en eso no quiero poner ni una palabra. Sí, estaba en mi casa, vino a cenar una noche con la guitarra, estuvo acá, y yo lo he conocido antes, cuando era ministro, siempre nos atendió muy bien, nos recibió, y vea cómo recibía a otras personas. O sea que, no sé, por eso yo en esto silencio... Bueno, pero ahora hay una denuncia de violencia y están las imágenes de Fabiola Yañez muy golpeada, ¿no? Bueno, que decida ahora la justicia y que se vea cómo se hace. Yo en eso lo dejo stand-by, como dicen. Bien. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo soy una persona muy mayor, represento una institución muy seria, y uno no puede largar una opinión porque si no tenés con qué fundamentarle. Entonces yo creo que es muy delicado todo y ojalá se arregle. Gracias por atendernos, Estela. Por nada, adiós. Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.